Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que ya os comenté en el vídeo que subí de cómo cuido mi pelo que lo iba a grabar Hoy os voy a enseñar qué llevo en mi bolsa del gimnasio Porque la verdad que me pareció así como original y al final todos somos un poco cotillas Y nos gusta saber qué llevan los demás en el bolso, en la bolsa de la playa, etc. Entonces bueno, me pareció divertido y también sobre todo porque a lo mejor puede ser de utilidad Pues a todo a nivel de los productos, ¿no? Que utilizo pues para el pelo, para el cuerpo Que son diferentes a los que utilizo o los que os enseñé en el vídeo de cómo cuido mi pelo Entonces bueno, pues espero que os guste mucho, que os ayude o sea entretenido por lo menos Os dejo por aquí mi Instagram por si os apetece pasaros por allí y seguirme y golismear mis fotillos Además si sois nuevos por aquí o no lo sabíais También comentaros que tengo un canal de vlogs donde subo vídeos pues más informales De lo que hago en mi tiempo libre, con mi familia, con mis amigos Así que os lo dejo por aquí arriba por si queréis echar un vistazo Y también os gustan ese tipo de vídeos Y nada, que no olvidéis de suscribiros al canal Y ahora sí que sí, que ya no me enrollo y empezamos Bueno, pues lo primero de todo es enseñaros mi bolsa del gimnasio Que la verdad que yo estoy enamorada y estoy encantada con mi bolsa Es esta de aquí, porque a ver que es muy grande Es esta bolsa de aquí Los colores son súper chulos Es de Estela McCartney para Adidas Que ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis pero Estela McCartney es una diseñadora inglesa Y bueno, hace colecciones de ropa de deporte para Adidas Y bueno, a mí siempre me gusta pasarme por el outlet que hay aquí en Valencia Que los que salís de aquí ya lo conoceréis que está en Bonaire, el Factory Bonaire Y hay una tienda outlet de Adidas Y suelen tener ropa de Estela McCartney Que la verdad que me gusta un montón porque es muy original y muy de mi rollo Y un día, pues paseando por ahí La verdad que vi esta bolsa que también estaba en formato mochila Y dije, Dios, me la tengo que llevar Es chulísima, me encantaron los colores Lo alegre que es Y sobre todo también el rollo este de De las cremalleras, ¿no? Que son así muy gordas, muy rollo retro Y la verdad que me gustó un montón Eso sí, me la compré hace más de un año Porque me la compré finales del verano Este que ha pasado en el anterior Así que ya no la he vuelto a ver No sé si todavía estará disponible en algún sitio La verdad, yo no la he visto más Y me costó, no recuerdo si 30 o 40 euros Así que está muy bien también Y ya os digo, la llevo usando desde entonces Todos los días Y está genial, está en perfecto estado Así que me ha salido muy buena Y me encanta O sea, la bolsa de gimnasio es algo que me encanta Y bueno, lo primero que llevo siempre Que os voy a enseñar Son mis zapatillas Que en este caso son estas De Nike Que bueno, son de running Son de correr Pero que yo las utilizo para las clases Las actividades dirigidas del gimnasio O para cuando voy a la sala Hacer elíptica O hacer cinta O hacer máquinas Porque bueno, también me van muy bien Y pues no me voy a comprar Unas zapatillas Que tengo más, ¿no? Allá abajo Pero estas son las que más cómodas me resultan Y bueno, me gustan un montón Los colores Son muy cómodas Son el modelo Free RN Distance Y esos son en tonos Naranja Fosforito Fucsia Blanco Y bueno, la verdad que son Muy, muy, muy cómodas Y bueno, no sé lo que No sé lo que costaron Porque fueron un regalo Pero bueno, que seguro Que encontráis Hoy en día Este modelo sigue estando Porque yo lo he visto En tienda Y en otros colores también Luego También llevo siempre Siempre, siempre Mis zapatillas de spinning Que son específicas Para hacer spinning Porque bueno Lleva Los enganches Para Para las calas De la bici Y bueno Estas Me las regalaron mis padres Por un cumpleaños Hace ya Un montón de años O sea Fue cuando El año que yo estaba en Cádiz Estudiando el máster Así que fue en el 2013 O sea Las tengo 5 años ya Y bueno Es que están Perfectas O sea Y las uso Prácticamente todos los días O mínimo 3 veces a la semana Voy a spinning Así que bueno Están genial Han salido súper buenas Son de la marca Nordwave Que me las compraron Pues es una tienda Típica Específica De bicis De ciclismo Y ya os digo Merece un montón la pena Porque se nota muchísimo Hacer bici O sea Hacer spinning Con zapatillas Con calas Que normales Así que sí La verdad Que si vais a hacer Bastante Con bastante frecuencia Spinning Merece la pena Invertir en unas zapatillas Buenas con cala Porque la diferencia Se nota muchísimo Y el pie Lo va a agradecer Y es que siempre Siempre las llevo Porque casi siempre Voy a spinning Luego también En la bolsa de gimnasio Nunca me falta Un desmaquillante Porque bueno Pues muchas veces Me voy directa Al gimnasio del trabajo Cuando acabo de trabajar Entonces me hago la mochila Por la mañana Bien temprano Me la llevo Y ya pues Luego me voy directa Y bueno Pues un poco de maquillaje Llevas en el día a día Entonces para desmaquillarme Porque a mí no me gusta Nada hacer deporte Con maquillaje En la cara Ahora llevo Este Que es un aceite De L'Oreal Que se llama Aceite Extraordinario Y se aplican seco Por toda la cara Los ojos también Desmaquillar el maquillaje De ojos Lo aplicamos bien Y luego se aclara Y la verdad que Retira súper bien El maquillaje Es muy cómodo No tengo que llevarme Algodones Para luego quitarme Con agua micelar O lo que sea Y bueno De momento pues eso Estoy llevándome este Y me va muy bien Luego también Otra cosa que nunca 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 falta Es Son coleteros Llevo siempre mil coleteros Porque bueno Al final Pues eso Yo siempre llevo el pelo suelto A no sé que rara vez Me hago alguna coleta O algún moño Por algún motivo en concreto Pero siempre voy con el pelo suelto Entonces claro Si me voy al gimnasio A veces Si no paso por casa Lo que sea Pues siempre quiero llevar coleteros En la mochila Para poder recogérmelo Por si se me olvida Y luego también Siempre llevo un euro Uy un pelo por aquí Siempre llevo un euro Porque bueno Las taquillas de mi gimnasio Funcionan con euro Entonces bueno Siempre llevo Como mi euro reservado Para el gimnasio Porque así No se me olvida O por si Soy yo la Yo siempre soy la terna persona Que va sin suelto O sin dinero suelto En la cartera Entonces bueno Pues así me aseguro De que nunca me voy a quedar Sin euro para la taquilla Y bueno Luego también Pues siempre llevo Pañuelos Porque Al final yo siempre estoy O con alergia O constipada en invierno Así que bueno Por si acaso Siempre va bien tener pañuelos Y luego ya Os voy a enseñar Lo que utilizo Los productos que utilizo Para ducharme en el gimnasio ¿Vale? Los champú Los geles Etcétera Para el pelo Siempre llevo El champú Que os comenté En el vídeo De como cuido mi pelo Para la dermatitis seborreica Porque bueno Yo tengo dermatitis En el cuero cabelludo Entonces cuando tengo Pocas de brote Pues utilizo este champú Y siempre me gusta tener Uno en casa Y otro en el gimnasio Porque al final me ducho prácticamente Siempre en el gimnasio Porque voy casi todos los días Entonces bueno Pues lo llevo también aquí Por si acaso me da el brote Poder utilizarlo Y luego llevo otro champú Porque bueno Tanto si tengo brote Como si no Luego me lavo el pelo Con un champú normal Para pues eso Que no sea de tratamiento Y ahora mismo estoy utilizando Este de Vichy De una línea nueva Que han sacado Que se llama Dercos Nutrients Este en concreto Es el de la línea Nutri Protein Que es Para cabello seco Y dañado Y este lleva Salvado de quinoa Aceite de Pracaxi nutritivo Y filtro ultrabeleta Así que mira Está súper bien también Porque así nos protege El pelo del sol Y me gusta un montón Esta línea Porque es sin silicona Sin parabenos Todo con ingredientes naturales Y además Algo muy curioso también Que me gustó Es que los envases Provienen de materiales reciclados Así que está súper bien Y me encanta Ya sabéis Lo de que lleven dosificador O sea Mique los champús Las cremas Todo que lleve dosificador Me enchifla Me resulta muy cómodo Muy práctico Y este huele A papaya O a A tropical Me huele como a A A cóctel No sé Huele Huele súper bien O sea Huele muy rico Y está genial Esto se vende en farmacias Y luego Me cogí también El acondicionador De la línea nueva También de Tercos Nutris Pero esta es como De otra gama No es la de Nutri Protein Sino que se llama Vitamin A.C.E Es esta Y esta es Para dar brillo Esta es para cabello cansado Y sin brillo Que lleva Vallas de asa Y revitalizantes Y aloe vera hidratante Y bueno Está súper bien También es un acondicionador Que yo utilizo siempre De medios a puntas Y esta me huele Genial No sé decir a qué huele Pero sé que es un olor Que ya he olido antes O sea que me recuerda a algo Pero no sé decir A qué producto La verdad Pero huele súper bien Y bueno Pues eso Estoy utilizando estos dos productos Y me gustan un montón La verdad que Huelen muy bien Y funcionan genial Y luego para el cuerpo Estoy utilizando Esta limpiadora hidratante De la marca Cera B A ver si la veis Vale Que es una marca americana Que allí es súper conocida En Estados Unidos Y que aquí en España Ha llegado este año Y bueno Me va muy bien Porque bueno Tengo la piel súper súper seca Pero es que en invierno Aún más O sea Típico que Aunque me eche crema Todos los días Se me queda la piel Como blanquecina Como Pues eso Deshidratada Y esta me va muy bien Porque es en formato crema O sea No hace espuma Es crema Pero que sea clara Y lo mismo No lleva parabenes No lleva perfume Lleva Aquí pone Tres ceramidas Y ácido hialurónico Entonces bueno Está genial Y además Vale tanto para cuerpo Como para cara Y luego lo mismo Lleva dosificador Que soy fan Y me está yendo muy bien La verdad O sea que Es un producto que está genial Súper barato también Y lo venden en la farmacia Vale Y luego Para hidratar el cuerpo También estoy utilizando En verano Que me gustan texturas Así más ligeras Más fluidas Que claro Luego te vistas Y no Te cueste la vida Subirte el pantalón Que Pues he estado utilizando Este hidratante Que de hecho La iba a tirar el otro día Pero dije no Que la tengo que enseñar En el vídeo Que todavía no lo he hecho Y es esta hidratante De Garnier De la marca O sea de la línea Esta de body tonic Así amarilla Que es una hidratante Tonificante Vale Que también va a Que reafirma Lleva aquí Pone extracto de alga marina Y fitocafeína Pues va genial O sea es una textura Muy ligera Muy fresquita Como un gel Huele súper bien O sea Uff Ay Dios mío Es que huele como a limón O sea huele a cítrico Huele a fresquito Y por eso me encanta Porque huele a verano Para mí me huele a verano Y esta crema Me chifla O sea me gusta un montón Como deja la piel Pero sí que es cierto Que en invierno Se me queda un poco corta Para lo seca Que tengo la piel Que soy como un lagarto Ahora estoy utilizando Esta también De la marca CeraVe De la misma marca Que os he enseñado El gel del cuerpo ¿Vale? Es esta Y es la loción hidratante Que lo mismo Lleva las ceramidas El ácido hialurónico Con dosificador Y está genial también Va muy bien Además la textura Es muy fluida También O sea lo vais a ver Que a pesar de De ser tan hidratante Es muy 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 fluida Y se absorbe súper rápido Pero sí que es cierto ¿Veis? Ya está O sea ya se ha absorbido Pero sí que es cierto Que es más hidratante Que la de Garnier Entonces ahora para invierno Me va mejor Porque bueno Necesito más hidratación Incluso luego Aquí en mi casa A veces pues me pongo Una más densa Aún más nutritiva Porque de verdad Que tengo la piel Súper súper seca Y yo odio O sea lo que es la parte De los tobillos Las espinillas Los codos Las rodillas Se me quedan blancas O sea como un lagarto Tal cual Entonces necesito estar Hidratándome continuamente Y luego Esto sí que Ya os lo enseñé En el vídeo De cómo cuido mi cabello Siempre llevo Un peine De madera Por lo que comenté En el vídeo Porque a mí me da Mucha electricidad estática Mucho frizz Como lo llamo yo Entonces los peines de madera Son los que evitan Ese encrespamiento Y bueno Lo utilizo siempre Para hacerme la raya Básicamente Porque ya sabéis Que no me desenredo el pelo Y luego siempre llevo Mi espuma favorita Que es la misma Que os he enseñado en el vídeo Que es la de fructis De hidrarrizos Me va genial Huele muy bien Y es la que mejor Me deja el pelo Porque ya sabéis Que no me gusta Que dejen el rizo El pelo como muy acartonado Como tieso Que algunas espumas Te lo dejan ahí Como mojado Así que Esa es la que más me gusta Y nada Esto es todo lo que llevo En mi bolsa de gimnasio Por supuesto Luego llevo una toalla Para ducharme Las chanclas Una toalla para La clase que haga en el gimnasio Eso por supuesto Ropa para cambiarme Pero bueno Eso al final Es lo típico Y para que os voy a enseñar La toalla que llevo Pues una blanca Del Primark Así que Nada Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Que os haya entretenido Dadle a like Si os ha gustado Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Mua 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 Mua